Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News después de la victoria del equipo culé por dos goles a tres ante el Valencia. No fue partido fácil para el Barça, reaccionó el equipo culé después del tanto del Valencia y finalmente se hizo con la victoria, tres puntos para el Barça que le ayudan para seguir peleando por ganar esta liga. La falta de cuatro jornadas, así marcha la clasificación. Primero está el Atlético de Madrid con 76 puntos, segundo el Real Madrid con 74, tercero el Barça con 74 y cuarto el Sevilla con 70 puntos y con un partido menos. Así que mucha igualdad por arriba en esta liga. Recordemos que la próxima semana se enfrenta Atlético de Madrid contra el Barcelona y también el Real Madrid que se enfrenta contra el Sevilla. Así que en este sentido son dos partidos que pueden ser más que determinantes de cara a esta liga. Hoy el Barça la verdad que es que respondió ante el Valencia, hoy el Barça la verdad que es que reaccionó tras esa derrota ante el Granada. El equipo culé necesitaba sumar los tres puntos, bien el estilo que primero marcó el Valencia, aunque luego el equipo culé le dio la vuelta al partido y demostró que quiere pelear por esta liga. Como comentó Alfred Schroeder, segundo técnico del Barça después del partido, el equipo culé demostró carácter y personalidad en el partido ante el Valencia. Un partido que le sirve al Barcelona para mantenerse con vida en la lucha por esta liga. Y ha comentado esto a Alfred Schroeder de cara a ese partido contra el Atlético de Madrid. Cree que no será una final, pero aún así es un partido muy importante. Pues obviamente no es una final porque si el Barça ganara el Atlético de Madrid se podría poner líder momentáneo de la liga, pero quizá la clave será en lo que haga el Real Madrid, porque el equipo blanco en estos momentos le tiene el gol a veras ganado al Barça. O sea, ya sabéis que en los clásicos ganó el Real Madrid los dos y por lo tanto si empatarán a puntos el Real Madrid sería campeón de liga. Así que en este sentido el Barça no depende de sí mismo, tiene que ganar lo que le queda y esperar pasando por ese partido ante el Atlético de Madrid. Para ello deberán cometer menos errores defensivos. Hoy la verdad que es que el Barça no ha estuvo del todo bien en defensa, Clement Lenguel lo reconoce en Barça TV. Esto ha comentado. En los últimos partidos cada vez que tenemos una ocasión en contra es gol. Entonces hay que vigilar mucho porque todas las ocasiones que concedemos las pagamos caros. Pero bueno, hemos demostrado que tenemos las ganas de luchar hasta el final y de estar arriba de la tabla. Y vamos a luchar para ganar los 12 puntos. Pues sí, muy bien este mensaje de que el Barça quiere luchar hasta el final. Yo creo que es un poco lo que se ha visto por parte del equipo culé, que es lo que han demostrado. Que después de marcarle ese primer tanto al Valencia, el Barça reaccionó y finalmente consiguió darle la vuelta. Bien es cierto que ese penalti que cometió el Valencia al final dio un poquito alas al equipo culé en este partido y puso las cosas un poco más fáciles de cara a esa reacción. El inglés también tiene que mirar el tema defensivo porque en el gol de Gabriel Paulista es cierto que le pierde la marca, el futbolista francés, al jugador del Valencia. Que ese córner fue un poco raro, ya sabéis, lo de Thierry Correa y ahí que está justamente obstruyendo a Marc-André Ter Stegen y tal. Pero Paulista remata libre de marca e irá la marca de Lenglet, ¿no? Así que en este sentido también manda este mensaje un poco de autocrítica. Yo creo que Lenglet en el día de hoy que volvió a la alineación titular. Gerard Piqué después del encuentro en Movistar Plus ha querido comentar que la derrota del jueves les hizo mucho daño y que no pone la mano en el fuego respecto a que si el equipo que gane ese duelo entre Atlético de Madrid y Barça será campeón de liga. Actualmente ya sabéis cómo está la cosa, ¿no? Que está un poco todo en el aire. Lo que se ha reconocido Piqué es que tienen que ganar al Atlético de Madrid como sea. Por lo tanto, objetivo prioritario del Barça, ganar lo que le queda y sobre todo ese próximo partido contra el Atlético de Madrid. Tendrán pues un poquito que coger fuerzas y cargar energías de cara a ese duelo contra el equipo del Cholo Simeone. Pero es un gran partido lo que le viene al Barça por delante y el equipo que le buscará sacar su mejor versión contra el líder de la liga en estos momentos contra el Atlético de Madrid. También buscará al mejor Leo Messi que en el día de hoy marcó gol de falta. Tercera falta anotada por Messi en esta liga. Ya marcó en el mes de enero un tanto ante Granada y otro ante el Athletic Club de Bilbao. Volvió a marcar de falta en este partido para marcar la falta número 50 en su carrera deportiva. Por lo tanto, Messi con una cifra redonda respecto a esos lanzamientos de faltas. Tercera anotada en esta campaña y también hay que destacar que sigue pues un poco ampliando su ventaja respecto al Pichichi. Fijaros ahí con Karim Benzema. Benzema tiene 21 goles, Leo Messi tiene ya 28 tantos, marcando una barbaridad de goles Leo Messi. Le faltaron 4 jornadas por disputarse. Messi recordemos que es el jugador que más Pichichis ha ganado en la historia. Superó el año pasado precisamente a Telmo Zarra. Leo Messi ha ganado un total de 7 Pichichis. Y hay que destacar que si Messi ganara el Pichichi este año superaría a un mítico jugador de la liga, jugador mexicano como es de caso Diogo Sánchez. Superaría el récord que actualmente comparten tanto Messi como Hugo Sánchez. Ambos jugadores son los futbolistas que más veces han ganado el Pichichi de la liga española de manera consecutiva. Messi ganara este sería el quinto consecutivo y superaría ese récord, ese hito, esa marca del mítico Hugo Sánchez, el futbolista mexicano. Por lo tanto, Messi cerquita de ganar ese octavo Pichichi que serviría para superar esa marca de Hugo Sánchez. Obviamente seguro que a Messi lo que menos le importa en estos momentos es ganar el Pichichi o superar a Hugo Sánchez, sino que lo prioritario para él seguramente sea que el Barça sea campeón. De eso no tengo ninguna duda. Y también, bueno, puede que llegue a pelear por esa bota de oro. En estos momentos así marcha la clasificación a esa bota de oro. Messi también es el futbolista que más bota de oro ha ganado, por si os lo preguntabais, con 6 en total. Y bien, Messi marcha segundo en esa clasificación, supera por un gol a Cristiano Ronaldo y está a 8 tantos de Robert Lewandowski. Messi y Cristiano tienen un partido más que el resto de competidores por esta bota de oro en sus efectivas ligas. Y veremos a ver qué pasa finalmente con Messi si consigue alcanzar a Robert Lewandowski. A este paso, pues a lo mejor se puede acercar a Lewandowski. Aún así, yo creo que el polaco marcará goles en estas últimas jornadas. Pero bueno, Messi por lo menos con ese objetivo de dar lo mejor con el Barça y ya de paso pues se llega a ganar algún distintivo individual mejor que mejor. Hoy fue protagonista Messi porque marcó ese doblete, porque fue el hombre que lideró un poco la reacción del Barça, al igual que Antoine Griezmann. Atento Griezmann hoy también, marcando un golito para hacer ese segundo tanto aprovechando un rechace de Frenkie de Jong. Griezmann lleva ya 12 goles en Liga, aportándole al Barça mucho de cara a portería, sobre todo en estos últimos partidos. Cuanto lleva 5 goles en los últimos 5 partidos, no marcó ante el Granada, pero bueno, ese doblete ante el Villarreal le hace que tenga una buena media de cara a portería. Y bueno, la verdad que es que el gran rendimiento de Griezmann le han hecho que sea titular en estos últimos partidos del equipo culé por méritos propios. Por lo tanto, es un futbolista muy importante en este ataque del equipo culé. Le ha ganado la partida a Osman de Mele con su gran estado de forma. También hay que destacar muy positivamente los partidos de Jordi Alba y de Frenkie de Jong. Jordi Alba no dejó de aparecer por esa banda izquierda, metiendo centro, generando muchísimo por ahí. Hoy el Barça, muy bien Jordi Alba. Y luego, pues por supuesto, también Frenkie de Jong, incorporándose mucho al ataque cuando lo requería el partido, también apoyando en el mediocampo. Una gran lectura de encuentro por parte del futbolista holandés, muy participativo en el día de hoy. De lo mejorcito, el Barça también, junto a Messi y Antoine Griezmann, con estos dos futbolistas. Pues tres puntos para el Barcelona y partido en el que no ha jugado Osman de Mele. Los cambios del Barcelona fue la entrada de Sergi Roberto y de Ilaix Moriba, que también parece que ha ganado la partida por completo al resto de jugadores en el mediocampo. Lleva ya jugados 15 partidos, Ilaix Moriba con el Barça, sus 18 años siendo muy importante en esa rotación en el equipo culé. El otro día fue titular, en el día de hoy volvió a jugar minutos. Pjanic ha jugado tan solo 12 minutos en los últimos 13 partidos, jugante del PSG y ya totalmente desaparecido. Había sido que estuvo también tres partidos que se perdió por lesión o, por ejemplo, Riqui Puig lleva seis partidos sin jugar con el Barcelona. De momento, solamente Ronald Koeman apostando, pues lo dicho, por Busquets de Jong y también Pedri. Luego, pues también está Ilaix Moriba un poco como refresco en ese mediocampo, no apostando ni por Riqui Puig ni por Pjanic en estos últimos partidos de la temporada. Al menos es la decisión que ha tomado Ronald Koeman en este aspecto. Y respecto a la delantera, pues parece también que Griezmann le ha ganado la posición a Osbande Mbélé. Y hoy tampoco jugó Osbande Mbélé. Llama la atención porque en los últimos cinco partidos Osbande Mbélé ha jugado tan solo 33 minutos. La verdad que es que yo creo que es el momento de la temporada donde menos están contando con Osbande Mbélé. Bien, es cierto que en esos últimos cinco partidos también se perdió el del Getafe por molestias en el Pubis. Pero aún así, pues hombre, Mbélé es un futbolista importante, útil o lo ha sido a lo largo de esta campaña para el Barça, pero en este momento lo está contando en exceso para Ronald Koeman. Y veremos a ver qué pasa con él, qué pasa con su futuro, ya que acaba contrato el año que viene, en 2022. Y si no es un jugador importante o recurrente en los onces del Barcelona en los planes de Ronald Koeman, pues el Barcelona podría plantearse una venta al igual que Dembélé podría plantearse una salida. Curiosamente en el día de hoy en Vines por Francia han publicado la entrevista íntegra que le hicieron a los Mbélé hace cosa de un mes. Esa entrevista se ha publicado en el día de hoy, pero fijaros aquí es del 10 de abril. Ya la vimos aquí, ya la repasamos un poco lo más destacado y han compartido partes que no compartieron el 10 de abril en esa entrevista, destacando sobre todo algo que ya comentamos aquí. Y es que ha hecho que está feliz en el Barça, pero que veremos a ver qué pasa. Ya sabéis que acaba contrato en 2022, ese a ver qué pasa, pues es un poco a ver qué sucede con el tema renovación. Él está feliz en el equipo culé, pero bueno, de momento pues no se descarta ninguna posibilidad. Esta entrevista fue hecha hace un mes cuando Dembélé era importante en el Barcelona y quizá en estos momentos se haya cambiado de opinión. Aún así hay que tener en cuenta que dice que está feliz y bueno, yo espero que Dembélé vuelva a contar un poquito más para el Barcelona. No está contando en exceso para el equipo culé y yo creo que es un futbolista que siempre ha aportado mucho al Barça, pero que en estos últimos partidos con la irrupción, con el buen momento de Antoine Griezmann, sobre todo de cara a portería, pues parece que Dembélé ha perdido un poco esa importancia que había tenido a lo largo de esta campaña. Aún así espero que Kuma le recupere y que le saque partido en este tramo final de temporada porque me parece un jugador importante. Si no es así, yo creo que la mejor opción para Dembélé y para el Barça es una salida este verano. Si Kuma le va a tener en el banquillo sin apenas contar con él, pues la mejor opción sería darle salida con el fin de recaudar algo de dinero por su venta para el equipo culé. Si no renueva finalmente su contrato y no es un jugador importante en plantilla, pero yo espero que la situación cambie y también espero que esa pérdida un poco de protagonismo de Dembélé en estos últimos partidos haya sido motivada también por esos problemas físicos que tiene en el Pubis que ya le hicieron perderse aquel partido ante el Getafe. Veremos a ver qué pasa. Si se marcha Dembélé, pues el Barça tendrá que buscar fichajes en el mercado y sobre todo con ese dinero que podría sacar de una posible venta, pues habría que ver con qué se puede reforzar el Barcelona o se puede incluso Dembélé formar parte de algún tipo de traspaso, de algún tipo de intercambio como puede ser el fichaje de Neymar Junior. En RACU ya comentaron que el Barça preguntó al PSG por él y quizá pueda ser una buena alternativa. Ya fichó el Barça a Dembélé por Neymar y quién sabe si Dembélé puede formar parte de una hipotética operación Neymar si finalmente el jugador brasileño regresa al Barcelona como comentaban en RACU que Neymar era el objetivo prioritario del equipo culé. De momento sigue sin renovar su contrato el jugador brasileño aunque sí que es cierto que sigue motivado de cara a ese partido de vuelta de semifinales contra el Manchester City o incluso ha mandado una carta a su afición a través de la web del PSG por lo tanto Neymar centrado con el equipo francés quién sabe lo que puede pasar la próxima temporada y si puede o no cumplirse la información de RACU de que el Barcelona esté interesado en él y poder intentar su contratación y si no llega Neymar pues hombre yo creo que el Barça tiene un gran nombre propio en agenda como es el caso de Erling Braun Haaland. Hoy ha hablado Sebastián Kell que es directivo encargado de la parcela deportiva de este Borussia Dortmund y lo ha hecho a través de Sport 1 del medio de comunicación alemán. Ha hablado después entrevista de Rayola representante de Haaland en el diario ARS donde dejaba un poco la puerta abierta a una posible salida que él ha comentado respecto a Leymar Haaland en Sport 1 que conocen bien a Rayola y que por eso no le sorprende sus declaraciones que manejan la situación con mucha tranquilidad. Dice que él que de momento el Borussia Dortmund tiene contrato con Leymar Haaland que la situación está clara y que el chico está comprometido pero que no son unos ingenuos que saben que es el delantero más publicitado del mundo y que no se puede detener las especulaciones respecto a su futuro. Así que bueno el Dortmund pues más o menos sabe lo que es Mino Rayola en una gente que sabe pues un poquito ofrecer a sus jugadores que sabe posicionarlos bien ponerlos un poquito en el escaparate y entiende un poco qué es lo que han hecho pero están tranquilos porque tienen contrato el Leymar Haaland con el Dortmund así es y además pues porque de momento parece que Haaland está comprometido con el Borussia Dortmund este verano veremos a ver qué pasa con Haaland pero bueno de momento parece que en el Dortmund yo creo que hasta 2022 tienen un poco la fe, la confianza en que se va a quedar pero aún así nunca se sabe. He comentado que él que obviamente pues claro que el tema Champions puede depender un poco el futuro de Haaland y que sería todo mucho más relajado si se clasifican para la Champions League de cara al año que viene así que bueno parece que la Champions obviamente es importante porque para Haaland en cuanto a objetivos será pues un poco más motivador quedarse un equipo que juega a Champions y también pues por supuesto por el aspecto financiero y por último que él ha comentado respecto a Barça o Real Madrid respecto a la posibilidad de fichar a Erling Brown Haaland que hasta donde él sabe ni Barça ni Real Madrid están en condiciones de pagar las cifras para el fichaje de Haaland por lo tanto esperan pedir mucho dinero por Haaland algo que veíamos venir y comenta que cree que Real Madrid y Barça no están en un momento económico como para contratar a Erling Brown Haaland es un poco la posición del Borussia Dortmund que de vez en cuando como una vez a la semana salen diferentes directivos hablar acerca de Haaland para decir que no está en venta y por si acaso después de las palabras de Rayola ha aprovechado hoy que él para comentar eso mismo Haaland no está en venta esperan que se quede saben un poco lo que tienen pero aún así portazo de lleno después de esas palabras de Rayola portazo a los equipos que le quieren fichar con Real Madrid y Barça como protagonistas palabras de que él pues un poquito insistiendo en el deseo del Borussia Dortmund de que siga en el equipo alemán porque tiene contrato con ellos yo insisto en que creo que Haaland se marchará en 2022 que es cuando se habla que tiene esa cláusula de salida del Borussia Dortmund de momento yo creo que se quedará y este verano no se moverá si Haaland finalmente pues no sale del Borussia Dortmund el vas a tener que mirar alternativas tiene una en Francia que es muy sonada como es el caso de Memphis Depay que ha vuelto a ser protagonista con el Olympique de Lyon marcó un gol hoy de una asistencia en la victoria por dos goles a tres una victoria movidita con tangana final victoria de Lyon ante el Mónaco el tanto de la victoria lo marcó Cherki para ese 2-3 definitivo pero lo dicho Depay liderando de nuevo el Olympique de Lyon ha sido para mí el mejor del partido en el día de hoy y lleva ya 19 goles y 10 asistencias Depay con este Olympique de Lyon un futbolista que llegaría libre al Barcelona al acabar su contrato al final de esta campaña y me parece una alternativa brutal para el ataque del Barça a la hora de buscar el fichaje de un delantero la llegada de Memphis Depay hoy liderando a este Olympique de Lyon un partido más también está la opción del Kun Agüero que por cierto el Daily Star comentan que el Everton está interesado en su contratación el Everton que el otro día sonaba para fichar a Coutinho pues ahora suena el Kun Agüero también para el equipo inglés para el equipo Toffe no sabemos si finalmente el Kun querrá quedarse en la Premier o se marchará rumbo a otro equipo se hablaba del Barça pero parece que el Everton también está interesado por lo tanto pues mira el Barça tendrá competencia respecto al fichaje del Kun es lo típico cuando un jugador se queda libre pues varios equipos preguntan por él pasará con el Kun y pasará también seguramente con Depay y tantos y tantos otros también pasará con Messi si el Barça no le renueva aún así yo pienso que el Barça sigue acabará renuevando al futbolista argentino al menos yo lo veo así y también hay que hablar hoy acerca del Barça femenino porque ha conseguido el hito histórico de volver a clasificarse para una final de la Champions League femenina será la segunda en su historia después de vencer en el día de hoy por dos goles a uno al PSG gran victoria para el equipo de Lluís Cortés con dos tantos de Eliaque Martens partidazo de la jugadora holandesa para la victoria del equipo culé ya fue clave en otros partidos en otras eliminatorias y en esta volvió a aparecer tras ese 1-1 de la guida hizo ese 2-1 para la victoria del equipo blagorana marcó ese doblete es cierto que para el PSG en la primera parte marcó un tanto Catoto para recortar distancias pero finalmente el equipo culé aguantó el resultado jugando un poco con fuego porque un tanto del PSG hubiera igualado el partido pero aguantó ese resultado ese 2-1 para finalmente hacerse con la victoria y pasar a la final de la Champions League femenina su rival será el Chelsea que ha vencido en el día de hoy por 4 goles a 1 al Bayern de Múnich con un 5-3 en el global la final será el día 16 de mayo en Gotemburgo Ligue Martens ha sido la mejor del partido la protagonista con estos dos golitos y se ha mostrado muy contenta y muy emocionada con ese pase a la final para el Barça pues el Barça que consigue vencer a todo un PSG la verdad que es que el PSG ha eliminado el Olympique de Lyon el campeón de Europa intratable en estos últimos años en la Champions League y ahora el equipo culé elimina al PSG por lo tanto buscarán hacer lo propio ante el Chelsea en esa final una final en la que el Barça confía en que puede ganar como ha comentado después del partido por ejemplo Itán Amo Mati que está convencida de que este año la Champions League pues puede ser del Barcelona y también ha comentado por ejemplo el técnico Lluís Cortés que se ha hecho justicia con este equipo así que fiesta en el Barça femenino victoria importantísima ante el PSG en semifinales y el equipo Blaugrana se clasifica para esa final día 16 de mayo habrá que estar pendientes y habrá que seguirla muy a fondo hoy la verdad que ha sido un partidazo yo lo estaba viendo la verdad que es que muy divertido muy emocionante partidazo el que hemos visto y con ganas de ver esa final y de disfrutarla lo volvemos contando por aquí claro que sí iremos comentando todo respecto a esa final día 16 de mayo contra el Chelsea apuntadlo en vuestras agendas y por último hablamos acerca del Barça B que también ha cerrado hoy una jornada fantástica tras vencer por dos goles a uno a la Unión Deportiva Ibiza amiga de este canal los goles fueron de Rayman As y de Conrad para darle victoria al equipo Blaugrana lo marcaron en la primera parte una buena primera parte del Barcelona B en la segunda parte Davo marcó para el Ibiza y tuvo oportunidades pero finalmente el Barça B se hizo con la victoria y asegura su presencia en los playoff de ascenso a segunda división victoria importantísima para el equipo de García Pimienta que lo dicho luchará jugará por ser equipo de segunda división la próxima campaña por conseguir ese ascenso así que fin de semana redondo para el Barça el Barça B que se mete en playoff de manera matemática ya el Barça femenino que también cumple su objetivo metiéndose en esa final de la Champions League femenina tras un gran partido ante el PSG y el FC Barcelona el primer equipo masculino que consigue la victoria ante el Valencia quizá este equipo le faltó el jueves también ganará el Granada imagínate cómo hubiera acabado la semana para el Barça con el primer equipo líder el Barcelona estaría contento porque eso Barça B primer equipo femenino y masculino consiguiendo sus objetivos pero bueno en este momento pues habrá que esperar a ver qué va pasando en estas últimas jornadas con la igualdad que hay en el campeonato con Atlético de Madrid Real Madrid Barça y Sevilla peleando por ser campeón a ver quién consigue finalmente hacerse con la victoria lo iremos contando por aquí y me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias las Barça News te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante chao chao adiós